Industrias Pampero presenta Vivencias de Nuestras Generaciones Hace mucho tiempo, en un cine como este, yo me enamoraba de las actrices y de las muchachas Todas me parecían demasiado bellas Pero el amor es imposible Y no me quedó más remedio que hacer las canciones Hoy, una de las cosas que más me agrada es saber que muchas personas se enamoran con mis canciones Fue una presentación de Industrias Pampero ¡Gracias!